Chavalos, buenos días. Miren, lo que ustedes ven allí al fondo es la famosa tumba de Nachito. Una leyenda de aquí del Panteón de Belén en Guadalajara, que mete a un niño pequeño de un año que murió de un infarto porque le tenía miedo a la oscuridad. Nosotros andamos aquí y aunque no nos podemos meter hacia allá porque está delimitado con cadenas para proteger el mausoleo. ¿Cómo la ves, carnelillo? No, pues está muy interesante la historia, carnal, de Nachito, pero ¿quién mejor va a contárnoslas que un guía, va? Chavalos, aquí está Alejandro, él es guía de aquí del Panteón de Belén y le vamos a preguntar ¿cuál es la tumba más popular de este lugar? La tumba más popular y prueba de ello es la de Nachito. Puedes ver todas las ofrendas que la gente deja. En un principio las dejan aquí en la carretilla y conforme se va llenando se va pasando por allá. Y te lo aseguro que es la leyenda más, la tumba más conocida del Panteón de Belén porque es buscada desde chicos y grandes. ¿Y cómo es la persona de la tercera edad? ¿Cómo es la historia, Alejandro? La leyenda menciona que Nachito sufría de nictofobia, que es el miedo a la noche o la oscuridad. Sus padres se dan cuenta porque cada noche al llevarlo a dormir Nachito lloraba de tal manera que ni las mismas caricias de su madre lo consolaba. Alrededor de su cuna sus padres al ver esto ponen quinqueso lámparas de petróleo, las cuales eran encendidas, las mantenían así para que Nachito al estar iluminado concilie el sueño y descansara. La noche del 24 de mayo de 1882 los padres del pequeño dejan un ventanal abierto quedado hacia la calle. Precisamente esa noche se vino de las tormentas más fuertes de la época, entra una ráfaga de viento, apaga las lámparas de petróleo, azota la ventana. En cuanto se azota Nachito se despierta, lo primero que ve su mayor miedo le da un infarto y muere y lo entierran ahí. La leyenda menciona que al día siguiente y durante 10 días seguidos, ejemplo, lo enterraban hoy a las 3 de la tarde y el día de mañana por la mañana su cajita aparecía ahí donde está esa pelota amarilla. ¿Dónde está la pelota? Esa pelota amarilla, exacto, antes de la roja, no sé si la logras ver. Mucha gente que supuestamente llegó a ver esto, aseguraba que era tanta la posesión que había en el cuerpo y en el ser de Nachito, que la tierra no quería, por eso es que lo escupía. Por ahí sus padres sacan esos restos y lo meten en esa cajita que es ahí arriba. Ok. Pero sacan el puro cuerpo, la caja la dejan a un lado, meten el cuerpo ahí y dejan esa ranura. Ok. Lo más lógico está por esa ranura, pero la dejan así porque como la ranura da hacia el oriente, el sol sale del oriente y se oculta al poniente. Desde que amanece, hace a que anochece, la luz del sol ingresa por ahí e ilumina su descanso. Sin embargo, cuando las estrellas y la luna no alcanzaban a iluminar esa parte del lugar, en cada esquina se amarraban antorchas, las cuales el velador las encendía, las mantenía así para que Nachito siguiera estando iluminada. Lo triste es que Nachito muere la edad de año y medio, dos años. Por ello, cuando la gente me dice, oye, ¿y por qué dulces o juguetes? Con todo respeto les contesto que es una pregunta obvia. Eso se debe más que nada a una mujer que era bruja. Ella decía que su cuerpo ya estaba descansando porque de día y de noche seguía estando iluminado. Sin embargo, su espíritu no. No dejaba ser el espíritu inquieto de un bebé y si le sumamos la supuesta posesión, pues menos. Le trae un trompo, un valero y a partir de la fecha han traído dulces, juguetes, peluches, rosarios y todo lo que ustedes ven. Todo lo relacionado con un niño. Sí. Han traído hasta avioncitos, alcancías. Bueno, ahí detrás de la moto hay algunos juguetes empaquetados que han traído gente que han venido a agradecer. Porque hay gente que le ha hecho peticiones a Nachito por cualquier situación y viene a agradecer. Órale, órale. Lo triste, bueno, es la leyenda más famosa del Panteón de Belén. Prueba de ello, ahorita está delimitado, pero hubo un tiempo que se permitía pasar. Única y exclusivamente la tumba. Los juguetes llegaban hasta arriba de la tumba tal cual. Ok. Estaba completamente lleno. Sí. Ahora con la pandemia, pues se tuvo que cerrar y se fue disminuyendo y muchos juguetes pues se echaron a perder. Ah, ok, ok. Estamos hablando de qué época. De 1840, 1850 aproximadamente, lo del Panteón. Sí. La de Nachito fue en 1882. Ok. Oiga, Alejandro, este Panteón ya no está en funcionamiento. No, ya funciona como museo. Por la historia que tiene. Ok. De hecho, si ustedes entran a un recorrido se van a dar cuenta que nada tiene que ver con lo que la gente habla. Sí. Algo tan sencillo. Ay, perdón. Muchos promueven este lugar como un lugar de miedo. Salud. Salud. Gracias. Pero lo promueven como un lugar de miedo porque aseguran que aquí hay apariciones. Yo en 14 años que tengo trabajando aquí nunca me ha tocado ver nada. Lo que sí me ha tocado ver es una gran cantidad de personajes importantes. Ok. Algo tan sencillo, muchachos. ¿Han escuchado de las brujas de Salem? No. ¿No? No. Las de la película. Las de la película. Ya, ya, ya. Si ustedes se meten a YouTube, les va a aparecer un documental y una película. Esa persona que está aquí, Archa Balfotarraiz, él fue tataranieto de Salarraiz. ¿Quién fue Salarraiz? La bruja mayor o la matraca de las brujas de Salem. Ok. Si nos van, si adentran en un recorrido, se van a dar cuenta de todo lo que esconde. ¿Por qué? Porque no solamente son leyendas que son parte de la cultura popular mexicana. Si no hay mucha cultura tal cual, muchos datos históricos que la gente desconoce. Ok, ok. Nos mencionaron ahorita la historia del vampiro. ¿Esa cuál es? Ah, esa está de aquel lado. Si quieren, vamos. 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 Oye, carnal, pero entonces hay que dejarle la ofrenda a Nachito. Sí, nosotros le trajimos una ofrenda, chavalos, porque algo que no nos platicó Alejandro y que nosotros por ahí leímos, y pues que le tenemos un poco de respeto, miedo, ¿verdad? Es que si no traes ofrenda, que se va Nachito contigo, pero no es cierto. No, el detalle es este. La leyenda dice que si tú le traes un obsequio, no importando lo humilde, lo cozoso, lo grande, lo pequeño, así sea, porque hay gente que ha dejado hasta centavitos, monedas, han traído alcancías, miren, ahí pueden ver las alcancías, han traído rosarios. Entonces, independientemente de lo que tú traigas, mientras sea de buena voluntad, el espíritu del niño se irá contigo y te cuidará o protegerá como si fuese su ángel de la guarda. Ok, ok. Pero hay de aquella persona que si lleva obsequios que la gente le ha traído, así como se va contigo, también se puede ir contigo, pero no te va a dejar en paz hasta que regreses. Ok. No, pues no creen que se vaya, ¿verdad? Hay gente que se ha llevado cosas y hasta llorando regresa. ¿A poco? Chavalos, pues miren, vamos a ir a ver la historia del vampiro, que este ya es un bonus porque yo no la conocía, no veníamos por ella, veníamos por Nachito y pues qué bueno que nos encontramos a Alejandro. Oigan, y en estas, aquí en esta pared, los cuadros esos que son, me llaman la atención. Son gavetas, aquí son cuerpos completos, no son cenizas. Este ya se la trajeron de la Catedral de Guadalajara y del Santoro de Guadalupe, no sé si han entrado, no son de aquí, ¿verdad? No, no somos de aquí. Ojalá y tengan la oportunidad. Este es un campo, este funcionó como Campo Santo, no como Panteón. ¿Por qué Campo Santo? Porque fue administrado por la iglesia, tiene su propia capilla y hay una bendición aquí. Cuando se inaugura se corta el isón y se esparce la bendición por tu lugar. Ok. Por eso se llama Campo Santo. Para tú entrar en Campo Santo tenías que tener principalmente un estilo de vida digno ante la iglesia. Esta idea se la trajeron de la Catedral. Muchos aseguran que en los camposantos entraron a pura gente rica y no es cierto. Si entraban ricos, pero la gran mayoría era gente que se dedicaba, o más bien, que su vida era core de la iglesia. No es solamente tenías que ser sacerdote ni monja para entrar a un camposanto. Mientras tu vida fuera core de la iglesia, así fueras el más core de Guadalajara, entrabas en un camposanto. Podías entrar aquí. Perfecto. Bueno, chavos. Vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Seguido, carnal. Chavalos, este es el famoso árbol del vampiro. A ver, Alejandro. Sí, es conocido de dos formas, o el árbol o la tumba del vampiro. El árbol, por lo que ustedes pueden ver frente, la tumba porque la tumba está debajo del tronco. De hecho, el árbol creció sobre la tumba. Ah, ok. ¿La cubrió? Sí. 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 El árbol, por lo que nos visitan de Guadalajara, obviamente de fuera. De valor, salen a cazarlo, lo encuentran, lo atrapan y lo traen aquí. Hay dos formas de matar un vampiro. Una es la estaca de madera incrustándose en el corazón y la otra es el sol. Se opta por la estaca porque no lo atrapan. Al traerlo hacia este lugar, un joven, al pasar cerca de un árbol, arranca una rama, la cual con machete en mano le va sacando punta improvisando la estaca. La entierra en su corazón, atraviesa su cuerpo y de esa rama sale largo. Años atrás, esto no estaba. Esto lo tuvieron que poner porque hubo un tiempo que se había hecho un pedacito de la tumba. Sí. Mucha gente, no sé si han escuchado parte de esta leyenda, que la gente hizo parte de la leyenda al decir que si tú venías, arrancabas una hoja, partías una rama, le rascabas, salía sangre. Curiosidad, morbosidad o ignorancia de la gente, lo digo con respeto porque se dejaba guiar por lo que la gente decía y no venía a ver realmente si era, viniste con las aves de la casa. Ok. De hecho, no se lo cansan a ver esa marca del año 2000. Ahí tiene cicatrices. La leyenda dice que el día que se llegue a caer o se llegue a secar el árbol, resucita el vampiro y se desquitará con aquellas personas que sean descendientes de las personas que intentaron matar. Órale. Por eso le recomendamos que chiquen su ordo genealógico, no es el ademano. O cuidar el arbolito. De hecho, ahorita le vamos a hacer una foto donde se ve la tumba y encima se ve la rama. Ok, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. No, de qué. Alejandro nos dice que el arquitecto obligó a subir con respeto, por eso dice que con la cabeza hacia arriba y escalón por escalón. ¿Tiene que ir a subir las escaleras sin agachar la cabeza? Ok, el primero sí. ¿Y ya me voy? No, todo sin agachar la cabeza. Ok, bueno, voy a ver si se puede, carnalito. Porque a ver si no me tropiezo, eh. Pero así, eh. No, pues, está difícil, eh. ¿Por qué está difícil? Ahí está. Suele, suele. Está complicado. Está difícil, carnal. Sí, está complicado. Entonces tienes que agachar la cabeza para mostrar respeto, ah. Lo que pasa es que dice que por los ricos. Lo que pasa es que antes los ricos cuando entraban a la catedral de Guadalajara, estaban como, entraban como realmente decimos, como Juan o Pedro Pujicazo. Ok. Lo que hizo el arquitecto en esta situación allá, cuando se empezaron a irse aquí, los escalones, él dijo, yo no me meto a problemas, los hace más chiquitos. Alex. Habla, háblame, Alex. Voy. Dos o tres escalones, de esos, es uno de los que normalmente estamos acostumbrados a subir. Ah, ok, ok. ¿Vale? Pues me despido porque ya me hablan, eh. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Chavalos, andamos trabajando ahora aquí en el Panteón de Belén. A mí honestamente me gustan muchísimo los panteones. Se me hace que es un viaje al pasado, carnalillo. Sí, sí. Entonces, hay una poca de nostalgia, hay un poco de respeto, hay un poco de magia, de terror, de misticismo. De historia. De historia. O sea, aquí está revuelto todo. Y por decir, este panteón que tiene la historia del vampiro, que tiene la historia de Nachito, pues resulta bastante interesante. Nosotros ahorita, para que nos dejaran entrar, como esto ya no funciona como panteón, es parte del, de la cultura. Ajá, y es como un museo. Es como un museo, vaya. Entonces tuvimos que pagar 350 pesos para hacer el recorrido, pero nosotros andamos libre. Eso sí, respetando de no entrar hacia. Hacia adentro, pues hacia las tumbas, hacia las tumbas. No se puede, no se debe, moralmente no se debe. Pues entonces, pues nos vamos a quedar con ganas nosotros de acercarnos a la tumba de Nachito, pero vamos a hacer todo lo posible porque, porque las cosas salgan bien. Por respetar, ¿verdad? Por respetar. Las indicaciones que nos dieron. Sí. Lo que sí, que no nos dijeron que no podíamos volar el drone, y ahorita vamos a volar el drone. Y pasarlo entre las tumbas. Bueno, chavalos, pues entonces, nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. Y un abrazote desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco. Ajá. Oye, carnal, sí está tetricón, ¿verdad? Está tetricón, está tetricón. Ahora en la noche, los pasos que hacen en la noche. Mira la puerta, mira. Ay, ay, ay. Ay, ay.